Son tres. Bueno, buenas tardes. Llevo atendiendo hace un rato varias llamadas de personas que conozco de aquí de Granada y bueno, y cientos de mensajes que estamos intentando responder. Yo no sé de qué coño va esto, pero yo lo voy a explicar e intentar otra vez más explicarlo. Vamos a ver. La cuarentena se hizo porque los médicos, en especial los médicos, sobre todo en Madrid, dieron la alerta, en Granada la dimos, el 26 de enero con un autobús de Wuhan y la desactivaron la alerta. A mí me llamaron alarmista porque pensamos que un virus de mierda, si no se controlaba, podía producir muchísimas muertes porque no es lo mismo contagiarte de unos poquitos virus o de muchos y que determinadas personas, pues ya sabéis que con antecedentes les podía esto producir la muerte. El gobierno esto lo sabía y hasta día de hoy todavía no disponemos para la gente como tú, que me estás viendo, que estás con tu madre cuidándola, que necesitas saber qué haces, necesitas salir. Tu madre depende de todo para cuidarla. Estás llamando al teléfono para que le hagan la prueba para ver si está inmunizado o no y puedan ir su hermano a verla, la puedas sacar a la calle. Tu madre se sube ya por las paredes porque a lo mejor tu madre tiene una demencia, necesita salir un poquito. Está en una situación bastante jodida y además si llaman al centro de salud te atienden por teléfono. Vamos a ver. Yo en mi turno, mañana estoy de mañana y yo veo pacientes normales. Os invito a toda la población a que vayáis a la urgencia, si son cosas de urgencia, y si no, que vayáis a vuestros centros de salud para que os vean, para que os toquen por lo que os está pasando, porque tenéis mucha tos, porque tenéis placas en la garganta, porque tenéis un dolor tremendo aquí en el pecho que os oprime, que pueda ser una angina. ¿Sabéis cómo trabajo yo? Así. Así. Así trabajo yo. Yo estoy expuesto. Pero ese es mi trabajo. Y como trabajador que soy, que soy médico, yo tengo que ver a pacientes. Tengan o no el COVID. Si sospecho que tienen fiebre, entonces me pongo una máscara, y me pongo un traje, y entro en una sala donde los tenemos en urgencia, para verlos. Hay súper poquito. Llevamos unos días que apenas hay pacientes de esa sospecha. Bien. Hemos conseguido con la cuarentena todo un país. Porque se murió mucha gente haber evitado el colapso de los hospitales. Ya está conseguido. Pero los médicos de familia, la atención primaria, que tenéis ahora que actuar, y sois fundamentales, porque vuestra atención es fundamental, no tenéis que ver a la gente en la puerta, ni por teléfono. No. La gente tenéis que ir a los centros de salud, y que vuestros médicos de la cabecera se pongan la mascarilla, y se pongan a trabajar, a tocaros, no por teléfono solo. ¿Que tienen riesgo de contagiarse? Sí. Tienen que pedir su mascarilla FFP2. Y ya está. ¿Y si ven a alguien con fiebre? Pues nada, chicos. A lo mejor te lo pega, a lo mejor tiene el coronavirus, a lo mejor tiene la gripe, o a lo mejor tiene el virus respiratorio y se inquieta, o a lo mejor tiene la tuberculosis. Si es que somos personal de riesgo, ¿qué vamos a hacer? Manolete, si tienes miedo a los toros, ¿pa' qué te metes? Si es que es nuestro trabajo. El que tenga miedo que se dé de baja. Y a su casa, como se ha dado, mucha gente de baja, y no ha trabajado, muchos médicos que tienen miedo. Pues ya está. Otros no tenemos miedo. Que me puede pegar a mí el coronavirus. Que yo he estado rodeado de pacientes de coronavirus. Y no he pasado la enfermedad. No la he pasado. Que a lo mejor la pasaré. Y que vais a seguir con ese miedo. ¡Ay, qué miedo! Si yo fui el primero que os dije que os quedaría en casa y que teníais que tener miedo a la situación que estábamos viviendo. Pero que ya ha pasado. ¿Que tenéis miedo a otra curva? ¡Onda! No me digáis. ¡Claro! Hombre, no creo que nos vayamos todos ahora a ver partidos de fútbol, nos pongamos a hacer manifestaciones por el feminismo, nos pongamos a hacer asambleas, los militantes de los partidos y demás. No creo, ¿verdad? Si es que es lo único que hay que hacer. Lo demás. Ahora me llamáis. Y me decís, Jesús, ¿que me dices que no me haces la prueba? Pues pon una reclamación. Sal a la calle y que te pongan una multa. Escríbele y díselo a tu presidente y a Pablito Iglesias. Si ellos no quieren, haceros serologías y pruebas. Si ellos no quieren gastar dinero en vosotros. Ellos no quieren gastar dinero en salud y en cuidaros. Ellos lo que quieren es joderos. Porque a ellos les interesa que estéis con miedo. Que muchos estéis cerrados los negocios. ¿A muchos les interesa esta crisis? ¿No lo veis? ¡Coño! No me vengáis con que es que tú decías una cosa y dices la otra. No, hombre, no. Si cortas un vídeo de este trozo de vídeo que yo estoy haciendo, seguramente te hagan entender mi mensaje de otra forma los de tu partido de izquierda, los de tu partido de derecha. Pero vosotros, que estáis en vuestras casas, inundar a los centros de salud de llamadas. Inundarlos. Iros a los centros de salud y que os atiendan allí. Es que no tenéis que llamar. A ver, tenéis un paciente ahora mismo que está mal o de lo que sea. Como el niño este. ¿Sabéis cuántas apendicitis se han operado? En un hospital de Albacete, un compañero me ha dicho, un chaval que está a punto de morirse. Hay un niño que se ha muerto por eso. Pero un chaval joven, por aguantar, por miedo. Miedo también a profesionales, que no lo querían ver en sus centros de salud. Con un apendicitis que se ha perforado, con una peritonitis de la hostia en shock séptico y que está a punto de morirse. ¿Vosotros sabéis cuántos casos de esos se está silenciando el gobierno y en los hospitales que no dejan hablar a los profesionales de pacientes oncológicos que se están muriendo porque no los atienden por miedo a pillar el coronavirus? Seréis cobardes. ¡Vaya país de putos cobardes! Seréis cobardes algunos de mis compañeros de primaria y especialistas que tenéis miedo a pillar el coronavirus. Pero vosotros os dediquéis. ¿Vosotros qué juramento habéis hecho? Por esto me critican a mí en el colectivo médico. Algunos, no todos. Médicos de familia. Vosotros tenéis que estar en vuestra consulta, con vuestra máscara y viendo a todo el que entra. Y si tenéis 40 o 50 pacientes no es mi problema, es el vuestro. Y tenéis que atenderlos. Y tenéis que verlos, tocarlos, ocultarlos. Y si pilláis el coronavirus, ¡la habéis pillado! Pero bueno, ¿sabéis cuántos especialistas llevan rascándose la polla en su casa o en el hospital sin hacer nada? Porque este gobierno le ha cerrado todo y no podían operar nada. Pero vamos a ver, que eso era 15 días. Que anemplearon un poco porque aquí llegábamos tarde. Pero que se acaba la cuarentena. Que tenéis que salir de casa. Pero vamos, que tienen que salir los niños a jugar. ¡Vamos! Como el comer, ¿eh? Pero estamos locos. Pero ¿sabéis cómo está mi hospital ahora mismo? Que es una calma total. ¿Sabéis cómo está el hospital que parece aquello y que estáis gente como vi yo el otro día? Un tío, el pobretico, con la boca torcida, que no podía hablar con el cuerpo paralizado y que se ha chupado el histo en su casa. Ya no se le ha podido hacer el tratamiento que hacen en el código histo mis compañeros. Y que algunos estén callados y que yo esté diciendo si yo soy alarmista. Pero ¿sabéis con qué soy alarmista? No con el coronavirus. Que os estáis muriendo de otras cosas y lo dije en el primer día en el vídeo, en la terraza, ese vídeo que todos los podemitas y todos me ponían ¡Míralos! Y decía que era un virus de mierda. Un puto virus de mierda. Un puto virus de mierda que ha hecho que mucha gente ahora mismo estéis acojonados. Y yo, que me está enfrentando al virus, que he llorado en las televisiones, que me he cagado en la madre que parió a políticos y presentadores, que ellos sí pueden trabajar, ¿eh? Los del hormiguero, los de Sálvame, los de las noticias. Ellos sí pueden ir todos a trabajar. Y vosotros no. Y vosotros cuidando a pacientes psiquiátricos que no os podáis sacar. Los que los saquéis a la calle, hombre. Y que tenga los huevos la policía de poner una multa. Pues si la tenéis que pagar es vuestro problema. Y si no, os jodéis en vuestras casas que os quieren dejar más y más días encerrados en vuestras casas. Que yo no tengo ese problema, lo he dicho en un vídeo anteriormente. Que os lo repetiré una y otra vez. Una y otra vez. No te cogen el puto teléfono. Mira, Mimi, vamos a empezar a contestar a vuestras casas. No tengo yo problema en estar enganchado aquí media hora. Venga, ir preguntándome. Meme, Mimo, Mimo Ro. No me cogen el puto teléfono y no me dejan entrar si no es que estás enfermo y encima solo por urgencia. Vale, Mimi, te vas a tu centro de salud y que te atiendan. Y no te vayas de allí hasta que no te atiendan. No sé si eres tú o tu familia. Llama a la policía y que tienen que atenderte. Y si ellos no te quieren atender, que te den el nombre y el apellido, el número de colegiado y te vienes al hospital, que en el hospital sí te vamos a atender. Si no te atiendo yo, te atenderá un compañero que estará simplemente con una mascarilla así, como yo. Nada más. Para atenderte a ti, para explorarte. Yo ayer exploré no sé cuántas personas y me lavaba las manos. Incluso a alguno le di la mano. Le di la mano y luego nos lavamos los dos las manos porque el hombre me quería dar la mano. Y yo se la di. No como dice el Iñaki, van a cambiar nuestras formas. ¿Qué va a cambiar? No va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar es que los políticos tenéis que ir a tomar por culo. A ver, pregunta. Hacerme alguna pregunta que os tenga muy, 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 muy desesperado. A ver, habéis metido el miedo en el cuerpo a todos y ahora nos pedís que no tengamos miedo. Mira, Beatriz, hay a mucha gente que yo le meto el miedo en el cuerpo de que no fumen porque le puede dar un infarto. No me hacen ni puto caso. Yo les cuento la realidad. Simplemente cuando los tengo allí con el infarto me dicen hay que ver por qué no le hice caso yo a los médicos y se está muriendo y le ha dado el infarto o le ha dado un histo en la cabeza y se ha quedado tonto para siempre. Fíjate. ¿Por qué os metemos el miedo en los cuerpos? No. Es que a ti, Beatriz García, lo que no te gusta oír es la realidad. A ti lo que te gusta oír es mentiras de tus políticos. Así que, Beatriz, vete a tomar por saco. Si tienes miedo, es tu problema. Venga, a ver, alguna preguntilla más por aquí. De verdad, ¿sabes qué estás diciendo? En serio. Esto lo está diciendo Ángela, ¿de verdad sabes qué estás diciendo? En serio. Si salgo me contagio. Me ayudas tú. Soy asmática y muchas patologías. Hoy he tenido una subida de tensión y una taquicardia. Ángela Sánchez Fernández. Pareces tonta perdida. Vamos a ver. Ángela, ¿yo te ayudaré? No. ¿Yo cómo te voy a ayudar? Te tendrá que ayudar tu médico de cabecera. Tendrás que ir a tu urgencia. ¿Cómo te voy a ayudar yo? Si yo vivo en Granada, yo tengo a mis pacientes de la zona sur de Granada. Yo no te voy a ayudar. ¿Que tú te quieres quedar metida en tu casa toda tu vida? Perfecto. Ahí te quedas. Si te dicen y te hacen la prueba y van a tu casa el ejército, por ejemplo, y van a hacerte la prueba y te dicen que no lo has pasado, ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte en tu casa porque eres asmática? Pues chica, allá tú vive con tu miedo y sé feliz en tu casa. Chelo, totalmente de acuerdo. Jesús, nosotros no tenemos la planta vacía. ¿Qué coño es lo que está pasando? Eso es lo que los niños nos enferman ahora. Muy bien. ¿Has visto? Una que está diciendo que tienen su planta vacía. Así están todos los hospitales. Estamos rascándonos la pollica. ¿Cómo puede ser que activen el protocolo del COVID-19 a todas las familias por un simple dolor de oído del niño? Ya han desactivado el protocolo pero no han hecho correr. Bueno, una panda de sus normales como hay en todos los sitios. Hay gente que no sabe ni lo que hace, compañeros incluso, ¿sabes? Todavía no se saben los protocolos del COVID. Ole, ole, más gente con huevos y tal. Vale, esta está de acuerdo que ha captado el mensaje. Siempre te he seguido y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero creo que ahora saliendo todo el mundo y haciendo vida normal creo que no es lo mejor. La situación aún no está controlada. María Torres Caballero, la situación no está controlada. Pues ya está. Yo en mi hospital estamos de puta madre. Podemos recibir gente. Podéis venir a urgencias y tú dices que no está controlada. Pues ya está. Tú sabes más que los médicos. Genial. Sigue haciéndole caso a los políticos. Lo que quieren seguir escuchando otras opiniones que no sean las del tridiario y que sigan Somos Libres. Esta lo tiene claro. Patricia también lo tiene claro. María José, en mi pueblo montillana, un pueblo de Granada que hay mucha gente mayor, se han llevado al médico y al enfermero y tienes que llamar por teléfono para decirle qué te pasa. ¿No veis los insensatos? Se han llevado al médico y al enfermero. ¿Y el médico y el enfermero dónde están? ¿En su casa con el teléfono atendiendo a la gente? Venga ya, hombre, médico y enfermero de Montillana. Poneros vuestra mascarilla y a ver a la gente, hombre. Y si lo pilláis, lo pilláis. Y si no tenéis medios, poned una denuncia en los juzgados. En un momento, un juez da la orden y tenéis epis y trajes. Y si no escribís a Justicia por la Sanidad, os a llamar al hospital clínico y os suministramos material, que tenemos muchísimo. Encima, mi suegra fue por un tag y la metieron en una habitación a hacer la prueba del virus porque tal. Bueno, es que hay un protocolo. En el hospital estamos haciendo a todo el mundo antes de que ingrese un protocolo que le hacemos a ver si tiene el coronavirus o no para meterlo al aislado o no. Lo estamos haciendo de puta madre, que es como se tienen que hacer todas las cosas en los hospitales. Aquí hay un hospital que mete a la gente mezclada. Lo que hagan en cada hospital es vuestro problema. Vosotros tenéis que ponerle en evidencia a vuestra enfermera. Mi hija. Mira, Ana Carmona Ruiz. Mi hija TDAH tratada y diagnosticada. He pedido un informe para que pueda pasear y me ha dicho su pediatra que más medicación que no se puede salir. Mi hija con ansiedad en casa. Bueno, pues tu pediatra es una sinvergüenza. Que te diga tu pediatra, Ana, eso es una cobarde. Eso, por desgracia, en mi profesión existe. Si tu niña tiene un TDAH, lo que tienes que hacer es coger y sacarla tú a la calle y que tenga un policía huevos a multarte y que tenga huevos algún vecino a decirte que tú estás dando un paseo a una hija que necesita salir a la calle y no quieres ponerle más... Porque si esa es la solución que te da la pediatra, simplemente te quiero decir que esta mujer, esta pediatra es de aquellos profesionales que simplemente no quieren hablar porque tienen miedo a ser expedientados y que para ellos lo mejor es que vosotros, que os jodáis, que como no ponéis reclamaciones, a mí me pagan mi nómina y yo no voy a ser la que te voy a decir que salga, salga, y me voy a enfrentar a los políticos de turno. Por favor, no me llaméis los que me estáis llamando por WhatsApp o por Messenger, respetad un poquito esto que estoy aquí resolviendo dudas de la gente. Así que, Ana Garmona, asume la responsabilidad de ser libre y asume tu responsabilidad con tu hija. Otros no te lo van a solucionar. Exige que le hagan el té y exige a tu pediatra que la vea. Ve a tu centro de salud, pídele cita a tu pediatra y que te atienda y la vea y que te diga ella si tiene que tomar más medicación o no. A ver si tiene huevo. Y ya así de camino te da un pasillo para el centro de salud y saca a tu hija que si se contagia no te preocupes que a los niños no les va a pasar absolutamente nada aunque sean asmáticos. Hemos tenido tres ingresos en Granada para nada con síntomas leves. Yo he tenido mucho contacto con los COVID, mi mujer también, tenemos cuatro hijos y no hay que tener miedo. El miedo os paraliza. El miedo hay que tenerlo cuando lo tuvimos que tener. Habéis salvado muchas vidas y no tenéis que seguir teniendo miedo. A ver, más cosillas. Estoy aquí escribiendo muchísimas, muchas cosas. No decía de quedarnos en casa. Ahora, ¿por qué tenemos que salir? No entendemos nada. Gracias por todo. José Pavón. Bueno, José, a honor a tu apellido de Pavón y quédate en casa y si no ves mis vídeos no te voy a decir ahora ni te voy a explicar lo que llevo diciendo una y otra vez. Seguramente seas de aquellas personas que no entienden nada porque eres un analfabeto funcional. A ver, las personas que sean portadoras asintomáticas, si algún día llegamos a saber si llegan los test, ¿qué tienen que hacer esas personas? Julia Millán Matosa no tienen que hacer nada, de nada, de nada. Las portadoras asintomáticas seréis portadoras asintomáticas como puede ser del Madrid, como puede ser del Barça, o como puede ser gay, o como puede ser hetero, no tienes que hacer nada. Ser portadora asintomática no entiendo realmente tu pregunta. Pero bueno, creo que, espero haberte la respondido. El estado de alarma no ampara el confinamiento obligatorio. Muy bien, Jesús González. Así que a la calle y a desbordarlos con multas que no llegarán a ningún lado. Perfecto. Aquí Jesús González Vega os lo está diciendo todo. Esto está denunciado. El estado de alarma no ampara el confinamiento obligatorio. Y eso es así. En otros países del mundo no han hecho las gilipolleces que ha hecho nuestro presidente del gobierno que no sabía qué hacer para evitar muchísimas muertes que le dijeron que se podían producir y que sabemos que está pasando dura y crisis de ansiedad, según me dice gente cercana a él, allí, en su palacio de la Moncloa. Y simplemente un presidente no podría con ese estado de ansiedad seguir gobernando, pero no sigue gobernando. Entonces, la gente que salí, esas multas no van a llegar a ningún sitio porque la policía y la propia Guardia Civil muchísimo me escriben y me están pidiendo algunas medidas de protección para ellos que no les dan sus superiores. Tienen miedo a hablar porque la policía y la Guardia Civil también es cobarde. Son muy valientes con la porra pero luego para enfrentarse a sus jefes muchos son una panda de cobardes. No todos. Los que se enfrentan son señalados. Los llaman hasta terroristas. Y entonces no os van a multar. ¿Vosotros creéis que os van a multar? ¿Qué va, hombre? Ya tendréis que coger a un abogado luego e ir a por ellos y denunciarlo vosotros. Porque sabéis que hay gente que se va a su segunda residencia. El gobierno dejó salir a medio millón de madrileños que son muy solidarios los madrileños y se fueron allí expandiendo el virus por todos lados porque los de Madrid son... Si algunos madrileños os sentís aludidos, lo siento mucho. Sabemos que habéis sufrido mucho pero no hicisteis nada por cerrar Madrid que nos dieran por culo al resto de España. Pero bueno, todo está centralizado en Madrid. Es lo que tenéis. A ver si así aprendemos a que no todo tiene que estar centralizado en Madrid. Y nada, no llegarán a ningún lado esas multas pero que haya vosotros que si os quedáis en vuestras casas que os quedéis. Que haya vosotros. El Marqués de Galapagar y yo mismo vivimos muy bien y estamos muy a gustito. Pues mira Marisa, lo que te recomiendo es que si tu madre está sola allí es que vayas a verla. Que te ponga una mascarilla y nada más. Y que vayas a ver a tu madre. Tu madre un mes sola necesita ya de vuestro cariño y te la lleva al centro de salud a que le hagan su prueba si tiene síntomas. Y si no los tiene, pues nada. ¿Qué vas a hacer? Se tiene que acabar esto. La gente os necesita. La gente mayor os necesita. Habéis salvado muchas vidas. Si tú no estás enferma pues no te preocupes. Si te pones tu mascarilla y te lavas las manos es poco el riesgo de que vayas a contagiar a tu madre. Así que que no te limite el miedo y que vuestros padres muchos, muchos que estáis en unas condiciones tremendas. Os necesitan. Mi padre no lo quieren operar. Tiene un tumor en la tripa y no quieren. Tiene un cepac. Lleva un día y se lo han quitado de en medio. Bueno, pues Silvia Moliner llama a un abogado. Hay muchísimos. Y vete al juzgado y pone una denuncia. Mira a ver quién le ha dicho que no lo opere. Te vas al hospital no te vayas de allí y arma un pollo. Así se arreglan las cosas. Yo lo hago. Y te digo que en dos minutos se arreglan. Ahora me acaba de llamar una mujer por un tema. Simplemente le he dicho dile que vas a llamar a Spiriman para hacer un vídeo con él y me ha llamado hace un ratillo y dice que ya se lo han arreglado. Perfecto. Pero la gente se sigue muriendo Jesús del COVID. Eres un crack. Sigue luchando. Claro que se va a seguir muriendo del COVID, de tumores, de la gripe y el COVID se queda. Daniel. ¿Nos vamos a seguir muriendo? Sí. ¿Te aseguro que tú? No. Te lo aseguro. Yo llevo tres días llamando a mi médico y no me dejan ir al centro médico. Soy de Mallorca por un bulto en el cuello y me ha dicho que tome ibuprofero sin mirarme. Bueno, hay mucha gente que recibo en urgencias, que médicos de familia los mandan a urgencias y que sin mirar ni tocar pues parece que con los ojos, con la vista ya son pues bueno, pues gente que ya te diagnostica lo que tiene y te dice no te preocupes. Luego son bultos malignos que hay que hacerle una eco, hay que pincharlo, hay que tener un seguimiento. Pues nada, te vas y no hace falta que llames. Te vas por allí y te presentan al centro de salud mañana por la mañana que te atienda, que te vea y a tomar por culo. A ver si te dice que no. Te tiene que ver. No te puede negar una asistencia a un médico de cabecera. Micaela, de verdad, hazlo. Habla por favor sobre el brote de sarpullío que tuvieron los niños en febrero. ¿A qué se debe? Después caímos toda la familia con una gripe bestial. Bueno, pues ya lo has dicho. Pues tuvisteis un virus y luego caísteis con una gripe. Pues ya está. Damaris, no sé qué quieres que hable más de esto. Lo has dicho tú ahí. Hay virus a tu tiplén. Me he compartido un nebulizador para no ir al materno. Me he comprado un nebulizador para no ir al materno. Pues allá tú. Pues por qué no quieres ir al materno. No sé lo que estás diciendo con esto. Los niños necesitan llevar mascarilla las dos horas que pueden salir. No encuentro pequeñas en ningún sitio. Son trillizos que tienen asma. Para nada. Los niños no tienen que llevar mascarilla. Sácalos a pasear que respiren el aire puro y para nada tienen que llevar mascarilla. Las mascarillas en teoría las tendríamos que llevar toda la gente que tenemos síntomas. Pero si tenemos síntomas lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Pero bueno, es bueno en los sitios donde vayas a estar con gente por ejemplo en un supermercado que te pongan las mascarillas. Ahora, que tú salgas a la calle a jugar con tus niños yo ni me pongo mascarilla ni se la pongo a mis niños. Cuando salimos a pasear a los perros no nos ponemos mascarilla ninguno. Y aquí en mi zona tampoco se las pone nadie. Te las tienes que poner si vas a entrar a una farmacia si vas a entrar a un supermercado porque a los supermercados está yendo todo el mundo y luego al campo nos dejan salir. Tienes huevos, eh. Pensad un poquito eso de verdad. Puedo exigir que me dejen ver a mi madre en UCI debidamente protegido. Ella lo necesita y lleva 27 días allí. No, Roberto Sánchez Ruiz Fernández no. Tú no puedes exigir que vea a tu madre en UCI. Tu madre está en UCI y en la UCI y en determinados sitios ahí sí que hay un foco de riesgo bestial. Ahí estamos expuestos a los que tenemos que estar expuestos. Para eso están las iPads y las tablets que están poniendo para que os podáis comunicar con ellas como se ha hecho en esta pandemia de puta madre por los profesionales de UVI. Las normas que ponga la UVI esas normas hay que respetarlas 100% y tú no puedes entrar a tu madre cuando la saquen la verás. Y desgraciadamente en esta época muchos habéis tenido que no habéis podido estar con vuestros familiares y no habéis podido ver a vuestros familiares morir. Pero eso es lo que tiene la gestión del gobierno. Nos ha metido en esto. Esos son los responsables de tu dolor y a los que deberías denunciar. Pero no la UVI. La UVI lo que ha hecho es protegerte a ti y a los familiares de aquellos pacientes que estaban allí. Ya estaban ellos demasiado expuestos como el jefe de servicio de mi hospital que cayó enfermo ya muchos han estado expuestos y han puesto en riesgo su vida a estos hijos de puta del gobierno. Así que respetad las normas de los hospitales. Y si decimos que paséis un familiar por pacientes en las zonas que tenéis que pasar solo un familiar no toda la manada entera como entran algunos. No, por favor. ¿Es cierto que los asintomáticos son inmunes porque aún no han tenido síntomas han creado anticuerpos? Pues puede ser. Dicen que sí, Lourdes. Los guardias civiles salimos todos los días y muchos no nos hemos contagiado pero eso sí no nos hacen prueba a nadie. Esto es un guardia civil y no le hacen prueba. Pues claro, deberían haceros vuestras celulogías, vuestros test rápidos. La guardia civil tenía que tener test rápidos para todos y así rápidamente si tenéis algún síntoma poder decir o si habéis estado en contacto con alguien si lo tenéis o no. Pero a los que gestionan ahora y están en los altos mandos de la guardia civil les importa vuestra salud una puta mierda. A ver si lo entendéis los guardias civiles y vosotros movéis el culo que sois muy gallitos con la gente y tenéis que ser también gallitos con vuestros superiores. ¿Que os ponen expedientes? Que os los pongan. ¡Viva España, hombre! ¡Vamos a por ellos, ¿no? Vosotros tenéis que dar un paso para adelante. Rule RD. Carmen Belén Álvarez llevan en casa 16 días aislada por tener síntomas y me dicen que como tengo tos aún no puedo salir de la habitación con un marido diabético y dos niños de dos años y no me hacen el test. ¿Es justo? No, Carmen. No es justo. Te lo tenían que hacer. Tenías que denunciarlo. Tenías que estar saliendo tu marido y coger de la oreja a aquel que te haya dicho que no te lo hace. Llamar a la ambulancia estar continuamente llamando al teléfono para que vengan a hacerte el test y te digan si eres ya negativa tienes anticuerpos y puedes hacer tu vida normal. Pero ya te digo al gobierno esto no le interesa. Aquí estáis viendo muchísimos casos que estáis poniendo que lo único que me estáis dando es la razón a algo que yo lo que pretendo es simplemente de que espabileis. Es que hay muchísimos. Me gusta como cuentan las cosas y no tantas palabras técnicas que como hacen otros médicos que no nos enteramos de nada. Gracias, Carolina. Siempre lo hago con mis pacientes. Llevo saliendo todos los días al trabajo soy cartero y mi única prevención en una distancia y unos guantes solo y nada más así tengo que salir. Salgo y me lo va a pelar y menos una panda de Inécto. Ole tu polla, José Pérez. Muy bien hecho. ¿No veis como hay tantísima gente trabajando y no le está pasando nada? La alarma era necesaria. Que este gobierno menos mal que hicimos muchos vídeos y alarmamos porque si no vamos no nos ponen ni en cuarentena. A este gobierno se la pelaba. Pero que esos días sirvieron mucho pero ya no. Ya tenéis que negar a estar metidos en las casas. No digas eso. Hay niños con neumonía y niños con sexi general por el coronavirus. Sí es cierto que la mayoría dan síntomas leves pero hay unos pocos también graves. Bueno, Pilar Ruiz Gómez ponme los datos de qué hospitales y me da cifras. Yo ayer hablé que en Granada y habiendo preguntado a todos los hospitales solo durante esta pandemia había tres niños ingresados dos en motril y uno en el materno con síntomas muy, muy leves. Yo ayer estuve hablando con los gente del servicio de pediatría que saben, son pediatras y me dijeron que los niños claro que pueden contagiar como tú y como yo pero que tienen una carga viral mucho más baja que eso ya sí lo han visto que no va a pasar nada con ellos con este virus y que como muchísimos virus puede ser que alguno pues le dé una meningitis le dé un sarampión del copón porque no lo han vacunado le dé una gripe fuerte pero es que eso tú ni nadie lo puede prevenir que vivas con tu miedo Pilar Ruiz Gómez que si tienes miedo a los niños es tu problema no sé si tienes niños o no porque no te veo la foto pero Pilar yo tengo niños cuatro y han convivido con dos personas que hemos estado al puesto al virus de una forma apoteósica y no ha pasado absolutamente nada de nada pero bueno que tú puedes decir me estás mintiendo pues ya está pues si crees que te estoy mintiendo no me veas mascarillas porfa ¿dónde? a buscaros la vida hay muchas farmacias que vamos a publicar que las van a vender a un precio de tres y medio estas que nos han pedido casi ya un millón de euros en pedidos en mascarilla que vamos a repartir en las farmacias que nos han pedido y publicaremos para que podáis saber dónde las podéis comprar que podrán seguir comprando después de estar en el hospital no me quieren hacer la prueba para ver si doy negativo ¿no ves Rosa? leer leer todo lo que está poniendo la gente por aquí es alucinante yo es que no sé por qué no leéis los comentarios luego sabes los típicos soplapollas defender a los partidos pero a ver lo que más me gusta es que reconoces que hay medicuchos de pacotilla que no hacen lo que deben de hacer pero bueno claro que lo sé que hay medicuchos de pacotilla si llevo denunciando cinco años a compañeros y por eso me han metido en los juzgados por llamar hijos de puta negligentes hasta el presidente del colegio de médicos de mi ciudad de Granada me comentaba ayer una limpiadora que lo denunció por una negligencia bestial que lo trató como el culo ¿eh Jorge? un tío y que lo único que le preocupaba que negoció porque bueno una historia que no os podéis hacer una idea de cómo los determinados jueces los colegios de médicos se protegen entre ellos para graves de negligencia hay muchísimas lo que pasa es que no las denunciáis no las denunciáis y lo que pasa es que luego hay pocos penalistas que se quieran enfrentar a médicos ¿por qué? pues porque luego los necesitan o les llaman les dicen el amigo del otro no interesa que a la gente que estáis realmente vendidas pues se cumplan vuestros derechos no tenéis los mismos derechos que determinados colectivos no tenéis los mismos derechos que los políticos no tenéis los mismos derechos porque la constitución os machaca a la gente humilde a la gente con menos recursos luego os piden vuestros votos y que participéis así que Nuria pues gracias por tus palabras vamos vamos que saldremos de esta claro que vamos si es que ya hemos salido Cristina ya hemos salido de esta os lo estoy diciendo tenéis que venir a los hospitales por muchas patologías que tienen vuestros mayores tenéis que exigir que os vean vuestros médicos de centros de salud que os deriven en urgencias cuando tengan que derivar nosotros mandaremos a tomar por culo a toda aquella gente joven e irresponsable que viene a la urgencia a las 2 de la mañana porque sabe de otras cubatas y que pase la mona en su puta casa esto va a cambiar muchas cosas tenemos que cambiar toda la mierda que los políticos nos han metido ¿tiene algo que ver la bronquiolitis tan fuerte que hubiera entre diciembre y febrero con el COVID? no no tiene nada que ver esos son muchos virus que hay tengo a mi hija en una unidad de daño cerebral que ha dado positivo puedo ir de alguna manera puedo ir de alguna tengo a mi hija en una unidad de daño cerebral que ha dado positivo ¿puedo ir de alguna manera Jesús? no entiendo Mónica la pregunta a mi novia le tocaba la semana que viene una revisión de un pecho por un bulto ¿la llamarán para darle cita? pues mira Eduardo no lo sé tienes que ir a tu cita y si no se la dan vete allí que la vean y no te vayas sin que la vean pero que no te digan que ya te llamaremos para darte cita Eduardo piensa en tu novia porque ese bulto en el pecho puede ser un cáncer de mama y si pasan día y día cambia el pronóstico de verdad yo no permitiría que te anulen la cita ¿cómo puedo mandarte unas fotos que te he hecho mi madre para que se llevan al hospital porque lleva dos semanas enviando el dolor? pues por Messenger mis padres han muerto hace cinco días en Galicia no por coronavirus yo soy de Barcelona y hoy le entierran sin mí Cristina Arias lo siento mucho es duro eso es duro ¿cómo hacemos si nos mete una multa a la calle si estamos todos jodidos tengo ganas de ir a la calle? ¿que cómo hacemos si nos meten una multa? pues yo ¿cómo haría? le diría al policía ala a tomar por culo cabrón gracias eh espero que a ti no te pase lo mismo ¿cómo que qué? que esas multas no van a ningún lado que digas que tienes que salir porque te va a dar algo y que le digas al policía que necesitabas salir a dar un paseo porque te van a comer los demonios nada más y si no si se te acerca el policía le haces así que tengo el coronavirus que soy positivo y que te lleven al hospital te tendrán que atender te llevarán al hospital te harán la prueba y así te quedas tranquila tranquilo Enrique qué pregunta qué pena que no puedas hablar con mi fábrica que todavía nos tienen en ERTE hasta que se quite el estado de alarma y entraremos a poquito y los asmáticos pero si es que eso yo no dependo de tu fábrica depende de los que votáis de los que de los que mantenéis este sistema yo ya les he dicho yo me abstengo yo no voto yo soy de las personas que quieren reventar este sistema a ver si os enteráis están jodiendo vivos o están jodiendo vivos y no lo veis tengo una enfermedad de Crohn y me tenían que haber operado en marzo y me han dicho que hasta que no se termine todo no lo harán y paso muchos dolores me puede decir que puedo hacer gracias que te vayas por urgencia que te ingresen y que te operen que no pues tonta que eres te lo digo así es decir si tú no permites si tú permites perdona que te tomen el pelo es tu problema yo no te puedo arreglar esto tú has hecho este comentario por aquí que me parece realmente preocupante que tú luz no te coja y te presenten al hospital y armes un pollo y digas si a mí me tenéis que operar me operáis hay quirófano hay médicos luchando porque se opere pero como vosotros no ponéis quejas no ponéis reclamaciones y no os mováis el culo queréis encima que mis compañeros los médicos se opongan a los de arriba si ya se han opuesto mucho que otros están lamiendo culo sí pero que otros ya están haciendo escrito que los amenazan con expedientes y que si vosotros no ponéis quejas pues no pasa nada luz no pasa nada esta mañana fui diagnosticado de coronavirus pero el médico dice que el informe tiene que poner infección viral que lo siente mucho que no hay test así que aumentine y para casa au laura estas cosas que ponéis si son verdad yo le escupí al médico en la cara de verdad yo algunos que ponéis cosas si son verdad yo lo que no soy es como no os levantáis y le decís eres un mierda eres un mierda yo os digo de verdad que jamás fijaros que soy como soy vital yo jamás he tenido un problema nada más como una tía me llamó de todo que la mandé a tomar por culo que venía para que le viera una rodilla que le dolía desde hace 8 meses la mandé a la consulta del traumatólogo para que hiciera una resonancia y ella quería que la resonancia se le hiciera por urgencia a las 3 de la mañana y venía borracha la mandé a tomar por culo y me empezó a llamar de todo pero jamás he tenido ningún problema con ningún paciente porque hay que explicarle las cosas a la gente y si tenéis médicos que son así de sinvergüenza y que os explican las cosas así lo que tenéis que es escrujirlos vivos en los jugados y escupirles a la cara y así os lo digo fíjate luego cortarán este trozo de vídeo ha dicho Jesús que hay que escupirle a los médicos hijos de puta y negligentes a la cara sí de verdad no os queda nada más que eso insultaros escupirles son sinvergüenzas que no jueguen con vuestras vidas coño en mi pueblo el otro día se atragantó una mujer y no la atendieron la mandaron al hospital en el coche a su hija y a la que se la apañaran no me digas ¿sí? y nadie pondrá ninguna denuncia ¿verdad? no la culpa no es de los médicos que la atendieron la culpa soy de los cobardes que no denunciáis vamos tengo un niño con TEA de 6 años este le está afectando ahora no quiere salir por miedo por lo que escucha espero que tengamos apoyo psicológico ponle mis vídeos Beatriz ponle mis vídeos ¿cómo se llama tu hijo? por ahí es que no te veo el comentario dirle a tu niño que salga dirle a tu niño que no tenga miedo a salir contigo que salgáis que os vayáis al campo que os hagáis una excursión que paséis de lo que os digan ahora en la tele y que si tenéis que salir una hora y a tal hora que os rebeléis que te cojas el coche y que te vayas al campo más cercano que tengas y que te den un paseo de 3 o 4 horas con él que te cojas un bocadillo que te cojas una botellita de agua y que disfrutéis de la vida hostia es que me emociono con estas cosas os están privando de vuestra libertad os está diciendo un médico que os ha alertado por el coronavirus que os quedareis en casa pero en el momento que estoy viendo lo que estamos viendo muchísimos profesionales os decimos tenéis que rebelaros quieren que nos quedemos en la casa quieren controlarnos quieren asustarnos no lo permitáis ellos nos tenían que haber asustado hace 3 meses y no lo hicieron porque creían que murierais muchos que estuviéramos en esta situación yo tomé una postura en un momento en que dije quedaros en casa y salvemos vidas os dije que esto era un virus de mierda y lo es ahora os sigo diciendo el mismo mensaje no estoy cambiando absolutamente nada solamente tenéis que compartir todos aquellos podemitas y los debo y todos los mierdas estos que están entrando aquí están poniendo vídeos míos fíjate lo que decía antes verlos verlos los vídeos verlos enteros verlos y veréis como digo lo mismo solamente estoy pensando en vosotros en que actuéis con cabeza con sentido común y que asumáis vuestra responsabilidad Beatriz coja a tu niño y te vas por ahí de verdad no te van a multar no van a tener huevos ni un policía ni un guardia civil a multarte vete al campo a disfrutar dicen que murió un niño en Bélgica con una niña de 12 años y tal Elena dicen 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 en vez de decir las cosas por aquí poner las noticias poner los niños que murieron y que antecedentes tenían ¿sabes cuántos niños mueren por leucemia? ¿sabes cuántos niños mueren por otras patologías? Elena dicen 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 poned las noticias por aquí estáis solamente os creéis todo lo que os cuentan poned las cosas yo cuando pongo las cosas pongo las cosas con datos os cuento las cosas que hay son datos oficiales dicen 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 bueno estos son mensajes de mucha gente que oye gracias de verdad Mireia Minerva toda la gente esta que está poniendo que que me ha abierto los ojos pues si 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 eso es lo que quiero que penséis por vosotros mismos hostia si yo estoy aquí si yo voy a seguir siendo médico si yo no me voy a dedicar a la política si yo estoy aquí nada más que para para intentar a ver si entre todos arreglamos este país y los de los supermercados que el otro día vino a comprar una señora que su marido está con COVID pues llama a la policía pero vamos a ver ah que su marido está con COVID y que si su marido está con COVID y ella por qué lo va o sea Milusa Usa que trabaja en un supermercado serás cagona serás cagona serás sinvergüenza o sea que va una mujer que tiene a su marido con COVID en la casa y que va a comprar que quieres que no vaya a comprar pero tú que te quedas insolidarias Milusa Usa mira con la polla lo que no es normal es que un tío que es positivo vaya a comprar pero que vaya su mujer a comprar pues para eso llevas tu mascarilla no Milusa Usa vamos que haya cajeras así en los supermercados vete a cagarla hombre pandemia creada por China pues sí seguramente cada vez estamos tomados hasta la polla de los chinos en el sentido ese de que es que el 26 de enero habiendo ahí una epidemia un autobús Duján aquí en Granada viendo la alambra con fiebre y nuestro delegado de salud desactivó la alarma porque el gobierno le dijo que desactivara la alarma porque no era el momento todavía de activarla porque tenía que morir la gente y tenían que meteros el miedo en el cuerpo es increíble que en Perú hayan hecho te a los policías y aquí no pues nada si tú sabes que en Perú lo han hecho públicalo Verónica y las embarazadas Jesús nadie nos aclara nada has tenido algún caso que nos puedes aclarar sobre ello te metes en mi Instagram y buscas a la doctora María Esteba hizo un vídeo conmigo de más de 40 minutos resolviendo todas las dudas las embarazadas que lo han hecho están súper tranquilas porque no os pasa absolutamente nada Rosana te dirijo a esa página Instagram el perfil de María Esteba y yo lo colgué en un vídeo conjunto que hicimos en directo los dos así que te agradezco que lo veas ya que me has preguntado Javier Candel Arena este es un puto gran una pregunta de minorancia ¿las personas de riego deberían tener miedo? ¿qué precauciones deberían seguir para salir a la calle? las personas de riego lo mismo que todas vuestras mascarillas las personas de riego que tenéis patología no os queda más cojones que cuando vienen estas cosas estáis más expuestos que los demás el fumar el no cuidarse el comer el no hacer deporte y todas esas cosas hacen que las diabetes estén mal controladas que tengáis infartos que tengáis tumores el que no se cuida ajos come esto es lo que hay ¿qué medidas tenéis que tomar? las mismas que yo tu mascarilla lavarte bien las manos y como no vamos a meterte en aglomeraciones pues nada más tu vida normal como la hacías hasta ahora porque seguramente mañana o pilla el coronavirus o te estoy atendiendo yo en urgencias porque te ha dado un infarto del copón así que lo que tienes que hacer es cuidarte dejar de fumar dejar de comer como comes y cuidar tus factores de riesgo cardiovascular calma Jesús no todo el mundo es una situación tan clara están bloqueados y manipulados agradecemos tu batalla pero un poco de tacto que hay gente que no tiene tu capacidad de lucha o no puede bueno el tacto lo tienes tú yo a mí como me hacen lo que me hacen hablo como me sale de la misma polla así que el que quiera que me vea y el que no el tacto para los políticos yo trabajo en una residencia de personas psíquicas tienen algunos coronavirus pero todo controlado los de puta madre esto da gusto escucharlo la gente que está ahí animada trabajando al pie del cañón que no le tiene miedo al coronavirus anda que no hay cagones con el coronavirus cuánta gente se ha quitado de en medio cagaico anda ya de verdad en ese sentido a la gente de Madrid compañeros de Madrid es que han sido valientes con dos cojones luego están los queridos yo voy a dejar esto no seas cagones habéis luchado como campeones si eso es lo que tiene que dar en la vida un respaldo en vuestra conciencia y un orgullo y una fuerza hostia con dos cojones la gente de Madrid esos que están enfrentados allí con el puto caos que han vivido lo que os tiene que ver qué coño síndrome de estrés postraumático lo que tenéis que estar es orgulloso y decir ole nuestra polla soldados ahí que se han enfrentado al puto desastre este de virus de mierda ¿realmente crees que esto es culpa del gobierno cuando ellos tienen culpa pero son títeres de otras familias más poderosas venga ya hombre me he tratado más por culo títeres de otras familias más poderosas venga ya o sea que yo sí soy presidente del gobierno presidente del gobierno a mí me va a venir una familia poderosa con dinero a decirme no tienes que decir esto venga ya Almudena venga ya títeres yo no soy títeres de nadie y yo le he dicho hijo de puta Pedro Sánchez a Susana Díaz me he cagado en los muertos de los poderosos y sigo aquí Almudena estás describiendo el apesebramiento estás describiendo tu cobardía Almudena con ese comentario y vuestra inseguridad y vuestra falta de responsabilidad nada más léete de verdad Almudena Almudena léete el comentario que has hecho si es que delata vuestra mierda de vuestra inseguridad y porque el país va así el gobierno pues claro que ha sido del gobierno el culpable no va a ser Pepito el de los palotes madre mía los test rápidos dan negativo y pues si los test rápidos dan negativo y tienen una sensibilidad del 70% Rosonia pues ya está de 100 que se lo haga si coges a 70 y a 30 no pues ya está pero si el que se lo hace da negativo y encima da negativo y a lo mejor es positivo y da síntomas pues se ha escapado Sonia convivir con el virus que después viene la vacuna y no se la pone ni el 50% de los factores de riesgo coño da tus soluciones entonces tú le pones es pega y soluciones a ver aquí está que se me acabe la batería yo tengo un bar Jessica y esto nos está metiendo en la ruina de vergüenza que hagan lo que están haciendo con este país debéis debéis de abrir los bares debéis de coger todos los que tenéis bares debéis de coger toda esa gente que tenéis bares y juntaros todos y abrirlos todos juntos ir contra el gobierno y contra sus medidas con sus medidas ilegales tenéis que ir contra ellos tenéis que uniros todos porque claro ese es el tema que luego sois cobardes os estáis arruinando y pasando hambre yendo a la ruina os vais a ir al banco a pedirle un préstamo y hacer lo que ellos quieren en vez de juntaros todos y decir en Granada tal día vamos a abrir todos nuestros bares y que tengan cojones eso es lo que espera la población que hagáis porque nosotros seguimos trabajando vosotros sois los que os vais a arruinar ¿qué creéis? los demás os apoyaremos a vosotros cuando vosotros deis un paso para adelante si no ¿cómo os vamos a apoyar? en mi ciudad se hizo una fusión que se hizo con un decreto yo salí con miles y miles de personas a las calles me jugué el cuello y el tipo con ellos y me apoyaron porque si tú das el paso para adelante la gente te apoya y si vosotros los de los bares dais un paso para adelante yo y miles y miles y millones de personas os vamos a apoyar pero como sois cobardes muchos pues nada preferís iros a la mierda antes que ser valientes es que eso es vuestra oportunidad yo simplemente te animo a que lo hagas porque Jessica si lo haces no te arrepentirás pero claro aquí se ve la realidad del sistema trabajo en servicio esencial soy autónomo y aquí he comprado unos 5 T he estado buscando y lo he visto por internet son muy caros ¿dónde ven los de 8 euros? pues los de 8 euros los está vendiendo una marca que se llama Thermo Pfizer que son unas máquinas que hacen las PCR lo jodido de esto es que el gobierno haya vetado para que no se puedan vender en farmacias en empresas en todos los sitios que los tengan los centros de salud porque lo mismo que los test de embarazo los puedes comprar pues esto lo podéis comprar para vosotros si queréis os quedáis más tranquilos porque tenéis un miedo justificado a lo que hemos vivido pues podáis tener vuestro test rápido pincharlo en el dedo poner la sangre que os lo expliquen en la farmacia y saber si lo tenéis o no pero esto es lo que tiene el Estado que es el que está prohibiendo que se pueda adquirir a través de la farmacia y el que está vetando que no se hagan test dicen que sus epidemiólogos los que los asesoran Fernando Simón y compañía los que son responsables directos de miles de muertes que no hace falta pero ellos se lo hacen simplemente os digo que ellos lo que quieren es confinaros que entréis en la ruina que dependáis del Estado y al final es ideología ideología comunismo pura y duro privando así está tenéis de pegar miedo y la multa quien la paga igual que no le ha interesado regular el precio de la mascarilla haciéndose de oro a costa del miedo de los demás y la multa quien la paga pues tú quien la va a pagar tú y tú denuncias y tú tal no si quieres todo todo hacer todo hacer mira yo a mi me han puesto multa y cuando tú das el paso y luchas por lo de los demás las multas ¿sabes quién las ha pagado? mi polla no me la han pagado miles y miles de personas y la mayoría la he recurrido y la ganaremos ya hemos ganado muchas pero yo no he puesto ni un duro tú dirás ah es que tú no tú no tú da el paso porque eso que dice la gente si tú das el paso la gente te deja sola no te dejan solo los cobardes pero es que hay mucha gente valiente y conmigo han ido miles y miles y miles detrás así que no me vengas con que y que es que yo no porque yo no tengo dinero para pagarla si tú das el paso y das pasos con firmeza pensando en los demás pero no solo en tu puto interés entonces la gente te ayuda cuando tú piensas en tu interés solamente tú te quedas solo que eso es lo que os pasa mucho yo, 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 yo yo pienso en lo mío pero cuando yo arreglo lo mío que le den por culo al resto ¿verdad? así es España y no me digas que no bueno son las cuatro y media ¿cuántos como tú nos hacen falta? pues soy mucho si solamente soy de carne y hueso ¿eh? con mi camiseta de los gunis y tal soy igual que todos vosotros simplemente lo tenéis que hacer simplemente lo tenéis que hacer yo también pienso en el boom este que hubo al principio del coronavirus ya no está aquí sale a currar y no se escucha nada de nuevos contagios mi marido uno de ellos todo el día trabajando en la calle ¿veis lo que está diciendo Patricia Turpín Moreno? y nada Patricia ha salido a la calle ha estado por ahí y aquí nada de nada pues nada de nada si es que es así si es que lo hemos cortado radicalmente hemos hecho un esfuerzo sobrehumano gracias a los españoles y a muchos de vosotros y a los vídeos de muchísimos profesionales y hemos hecho lo que el gobierno no tuvo cojones de hacer lo hemos hecho lo hemos hecho tarde ellos lo hicieron a posta eso está clarísimo ellos lo sabían todo eso está clarísimo se lo advirtieron eso está clarísimo y bueno y ahora lo que tenéis que tener es nada cero cero miedo al coronavirus no tenéis que tener miedo ninguno ni profesionales ni ciudadanos no tenéis que tener para nada miedo no tenéis que tener miedo si muchos os vais hacéis deportes de riesgo yo salgo con algunos en bicicleta y van para abajo bajando para matarse pero disfrutan porque disfrutan de la vida esa sensación vaya a tener miedo a un virus de mierda una de las cosas que no entiendo es fijaros tenéis que coger la gente que salía en bici empezáis a salir en bici y salís a dar vuestros paseos en bici y que tengan cojones a multaros salís a pasear por el campo salís con las bicis salís de excursión salís los que viví en la playa salís a pasear por la playa anda y que le follen ya al coronavirus anda y que le follen ya a todos aquellos que quieren controlaros que quieren que ni os toquéis que quieren que viváis con miedo que es fácil es meter miedo ¿verdad? vosotros creéis que yo soy tan irresponsable de que yo iba a actuar como los políticos vosotros sabéis si yo siguiera metiendo miedo que puedo metéroslo porque estoy en una posición privilegiada en mi puesto de trabajo si yo siguiera diciendo seguid con miedo ¡oh! ¡el coronavirus! de verdad yo he metido miedo cuando he visto que la situación lo requerría vosotros sabéis como estamos trabajando ahora los profesionales con la paz la tranquilidad vosotros si yo metiera miedo vosotros sabéis las guardias que nos estamos pegando de puta madre que decimos joder qué manera de trabajar viendo solo lo que es urgente porque sabemos que cuando pase esto vaya a empezar a venir todo en masa porque esto que me duele que me duele aquí que me ha salido un granillo que llevo ya ocho semanas que no sé cuánto que tal ¡ay! ese es urgente y emergente vosotros sabéis como estamos vosotros creéis que soy yo tan gilipollas si yo no quiero vivir de la política si yo vivo de mi trabajo si os estoy contando la realidad yo sé que a muchos jode y si hacemos una plataforma para abrir los bares todos juntos así seguro que no podrán ir contra todos ¡ole tu polla Bartolomé! pues claro que sí hacer una plataforma y moveros organizaros coño yo no puedo estar poniendo a organizar cosas yo he organizado una plataforma de compra de material que ha suministrado a cientos de hospitales residencias y centros de salud de España yo he montado una asociación en la que están miles y miles de ciudadanos y cientos de profesionales que estamos haciendo un daño tremendo a todos estos políticos de mierda claro que os tenéis que unir con Jessica con este con el otro tenéis que uniros y hacer plataformas e ir a por este gobierno y hacerlos caer para que ahora forcemos unas nuevas elecciones y vayamos todos a abstenernos de forma activa y les rompamos las papeletas allí en la urna y digamos a tomar por culo y cuando el 50% de la población ya no vote entonces estamos legitimados para salir a las calles y yo los promoveré con miles de personas más y diremos que os vayáis a tomar por culo que vamos a votar a personas que queremos diputados por distrito como hacen como se dice en la quinta república en De Gaulle en Francia como se hace en Francia como se ha hecho en Inglaterra que eso existe que no es una utopía que aquí lo que quieren es que vivamos en una puta dictadura que en Estados Unidos también están así lo que pasa que con las presidenciales aquello bueno pues se fue un poco al garete cuando se nace la banca nacional y todo el follón ese bueno son muchas cosas de política pero que aquí aquí necesitamos eso hacer caer a todo este gobierno por eso me atacan los de Vox por eso me atacan los de Podemos por eso me atacan los de Ciudadanos por eso me atacan los del PSOE por eso me atacan los de Podemos todos y todos me han ofrecido entrar en su fila porque saben que lo que queremos mucho es votar a personas que yo como médico que seguiré siendo no político jamás haré política y lucharé desde mi puesto de trabajo pueda decir un día yo en mi distrito de 100.000 personas voto a Pepito López porque es un crack porque tiene su trabajo porque va a estar cuatro años defendiendo los intereses de mi zona sur de Granada y porque va a ir al Congreso los diputados y porque nos va a escuchar a los vecinos y le vamos a trasladar nuestros problemas para que los resuelvan no para que ellos entre sus partidos se coloquen uno y otro monten sus empresas sus puertas las puertas giratorias y todas estas cosas no se acabó esto en España aprovechad para que el coronavirus se acabó yo sé que se va a acabar y se va a acabar explícame esto de los niños se me ha ido ¿qué ideas para reclamarlo usted? alguien manifestarnos en la calle no se puede bueno a lo mejor sí manteniendo dos metros sí se puede manifestar manteniendo dos metros yo no voy a promover ahora eso yo quiero promover dentro de un tiempo una gran manifestación en Madrid para tirarle huevos al Congreso de los Diputados con miles y miles de sanitarios y miles y miles de vosotros ¿podéis manifestaros en la calle y podéis reclamar los test? por supuesto que lo podéis hacer separados dos metros tendréis que hacerlo bien que sepáis que os van a linchar que os van a pegar de hostias claro que podéis hacer todo eso si hay gente que está loca perdida por separarse de nuestro país como son los independentistas que no se los cree el cuento nadie esto es otro cuento chino la independencia de Cataluña esto es lo mismo es decir tenéis que luchar por los derechos de todos no por vosotros solamente ideas para los test bueno yo creo que las redes ahora mismo son bastante buenas todos podéis haceros vídeos y poneros en las redes exigiste inundar las redes pero no estáis poniendo muchas muchas polladas pues ya está yo soy muy pesado sigo aquí llevo aquí una hora metido aquí en directo sigo no me importa porque estoy en la hora que los niños están ahí jugando a la play o con las maquinicas un ratico viendo una película no me importa entonces tenéis mucho tiempo para hacer muchas cosas yo las estoy haciendo y voy a hacer muchas cosas y estamos preparando muchas denuncias y estoy ahí trabajando en mi hospital y hemos conseguido comprar muchísimo material para la gente se pueden hacer cantidad de cosas pero las tenéis que hacer las tenéis que mover pero no dejéis que las muevan ningún partido político ni ningún sindicato que lo que van a hacer es engañaros que es lo que hacen todo esto lo tenían que hacer los sindicatos que están más perdidos que el copón todo acojonado no he visto a un sindicalista trabajar ni incorporarse a su puesto de trabajo panda de cagao que panda de cagao de verdad nada más que nos han traído unos botecitos por ahí lo tengo un botecito de gel para manos nos trajo el sindicato médico hoy gracias gracias sindicato médico por el gel para las manos hoy que buenos son el sindicato médico en vez de haberse incorporado a trabajar bueno ya sabéis como es este país de cobardes comunismo efectivamente Raquel si esto es el comunismo que nos quieren implantar aquí ese comunismo como los nacionales como todo como todas las ideologías que matan y matan a miles de personas y yo soy el terrorista estoy en contra de la violencia física jamás mataría a nadie por un ideal yo le escupiría y le insultaría pero matar matar la gente que mata por idea como el Che Guevara como todos esos que muchos adoráis que los tenéis ahí joder tío mataban por idea asesinos que es lo que era el Che Guevara que es lo que eran toda esa gente que ha luchado por dices por los derechos de otros que mataban a gente cuando se puede ser de forma pacífica y luchar con la gente por los derechos como Jesucristo luchó yo es que soy creyente en ese tío porque es que ese tío lo que hizo como Gandhi también como mucha gente que ha luchado sin matar no pero los que mataban mataron contra los que pensaban distinto a ellos no se pusieron de acuerdo fijaros se odiaban como se odian vos y Podemos que se matarían a Bascal y Pablo que si los soltaran ahí harían los dos están deseando matarse si lees cosas que escriben por aquí los podemitas y los voceros el otro día uno de Vox me decía te veo en la puerta de tu casa se te infla que se le acabaron los argumentos y ya que gentuza que gentuza que mata por idea que gentuza bueno estoy cansado los voy a dejar es verdad que a los niños el COVID les produce alergia en los pies si un niño tiene dermatitis atópica le puede pasar como secuencia no se han visto lesiones sabañones y cosas de esas no te preocupes por el niño si le salen sabañones se le quitarán ala y a tomar viento los niños este virus se lo pasan por el forrillo de los cojoncillos yo propuse salir con un chubasquero y una máscara de gas tipo 2A a guerra mundial y dar un paseo así ni hablar como están las cabezas chiquillos de verdad el comunismo te rompe las piernas y luego te da las muletas para que encima tengas que darle la gracia eso es lo que buscan a ver si se enteran los apesebrados así es acabo de comprar una mascarilla quirúrgica en la farmacia y me ha costado 1.50 bueno pues esa mascarilla no te protege esa es la mascarilla esta que si quieres que no te contagien te la tienes que poner así y por aquí le pones un salva el list si quieres o te compras 2 pero que esto vale 2 céntimos de costo o sea que te han tomado el pelo tan engañado Susana Arnaiz a partir de ahora voy a saber si por ahí están los mismos cojones de estar en casa muchos discapacitados están abandonados por médicos y este país que consejo puedes dar porque este tipo de personas se siente impotencia abandonada y nadie lo escucha que los saquéis todos a la calle que denunciéis a los que os tratan como mierda y que todos los que estáis a cargo de discapacitados que los ayudéis que consejo te puedo dar el mismo que doy siempre que luches por sus derechos que luches por ellos yo lo hago por mis pacientes y aquí estoy y luego decís ¿cuánta gente te sigue? porque me mantengo en mi línea porque yo lo que digo lo cumplo nada más lucho por lo justo por la igualdad de oportunidades que todos seamos iguales ante la ley ¿qué se puede hacer con un centro de salud de atención primaria que se niegan a atender a la población? ¿dicen que solo urgencia? no pues ¿qué tenéis que hacer? coger los nombres de esos médicos publicarlos llamarlos sin vergüenza iros a la puerta del centro de salud sigo respondiendo a cosas que se me había acabado la batería del móvil a ver ya me quedo 10 minutillos más pero es que ya me voy estoy ya cansado a ver que había algunas cuestiones más de gente que estaba preguntando cosas ¿qué más preguntas? ¿estáis por ahí? venga a ver es que se me ha ido la batería y se me ha cortado el otro vídeo más preguntas que me estabais haciendo el médico se niega a hacerte denúncialo Noemi denúncialo ¿qué mascarilla me puedo comprar para salir a la calle protegida? la FFP2 no te compré otra que no sea la FFP2 a ver más preguntas yeah Antonio eres grande tú también Antonio yo con mi madre de 87 años ventilación mecánica no invasión 24 horas yo soy única de la cuidadora si salgo y caigo mal vamos las dos Mar tendrás que salir te vas a quedar todo el día en tu casa cuidando a tu madre te va a dar algo yo te estoy diciendo que puedes salir ponerte tu mascarilla FFP2 tomar las medidas de lavarte las manos cuando llegues a tu casa y nada más María o sea Mar tú veras lo que haces yo te digo que no es mi problema es tu problema y te digo que puedes estar tranquila porque la mayoría de las personas lo está pasando casi sin síntomas que había muchos muertos sí lo vuelvo a repetir por culpa de los asesinos de nuestro gobierno que lo sabían que se había más carga viral y se producían aglomeraciones pero necesitaban darse le ha ido de las manos alguna información sobre el CDS no tengo ni puta idea de lo que es el CDS no sé mira me habláis de medidas de tal de no sé qué de los virus medidas naturales poneros vosotros con vuestra apoya de verdad yo no creo en los métodos estos naturales que vendéis algunos que vayan a salvar al mundo del virus y que lleváis la razón yo me baso en la medicina basada en la evidencia por ensayos clínicos bien hechos yo le digo a cualquier persona de estas que creen métodos naturales que cuando le dé un infarto o le dé un tumor de algo pues que no se opere que se quede en su casa y que se tome todas las hierbicas y todas las cosas que quiera y ya está a ver qué hace luego toda esa gente a uno que sale por ahí el primer que le dé un infarto y fue corriendo a que le hicieran sus cosas sus medicamentos y todas estas cosas para eso sí claro pero ya luego para ganar dinero y decirle a la gente que no que con esta plantica te van a curar los virus y tal que yo no creo en esas cosas que os las metáis vosotros por el culo coño de verdad dejad ya de darme que yo no soy de eso que yo soy médico basado en la evidencia científica ¿de acuerdo? y yo no hago milagros algunos que también se creen que yo hago milagros por la mala gestión habrá algún responsable de la mala gestión de la compra de tex y mascarillas tendrá algún tipo de sanción pues no lo sé Matías ¿por qué no lo denuncias tú? habrá no pero como tú votas a los que votas te digo yo que no va a haber porque los mismos que tú votas que no sean los que votas hacen lo mismo que el cabrón que ha hecho con los tex porque todos los partidos ahora mismo están podridos son todos una panda de corruptos y viven a vuestra costa y tienen más derechos que vosotros mirad que lo repito a veces la mascarilla quirúrgica hay que ponerse al revés para protegernos con un salva sli también pegado sí hay varios vídeos pero que la que te tienes que comprar es esta que la puedes encontrar en tu farmacia la puedes pedir porque se están vendiendo a 3 euros y medio y hay distribuidores que las tienen si tu farmacéutico no quiere es que es un sinvergüenza simplemente y lo que quiere es sacarte el dinero nada más mi mujer embarazada me aconseja que salga a pasear con el niño cuando se puede o espero a Augusto cuando tenga la luz tiene estacionada puedes salir ya Juan Manuel joder que podéis salir a la calle coño que salgáis de verdad Jesús el miércoles tengo que llevar a mi padre al TAC de Oncología ¿puedo pedir que le hagan un test? porque llevo luchando por supuesto no es que debes debes de exigirlo que le hagan un test estando allí en el hospital y aprovechar para todos los que vayan a la cita al hospital que os hagan vuestro test y si dicen que no tienen denuncia quejas reclamación inundarlos así volcamos una fusión en Granada di por qué el gobierno no cumple la ley de prevención de riesgo en el trabajo ¿dónde está la inspección de trabajo? dilo tú Cristiano Crisanto ¿dónde están? pues cobarde porque el gobierno nos amenaza con que no hagan nada pero si no ponéis denuncias si no ponéis los sanitarios como habéis contagiado denuncias por falta de material no las podéis mandar a la inspección de trabajo y entonces ¿qué hacen los inspectores de trabajo? nada ¿por su cuenta os van a proteger? no porque son unos apesebrados porque el sistema lo que quiere es apesebramiento tiene información nueva del COVID se dice en Italia que el problema es por trombosis y cosas que afectan al corazón y al hígado en Italia no lo dijeron en España ya en mi hospital el doctor Calleja ya os dio un vídeo que lo vieron miles y miles de personas en todo el mundo que ha servido para que muchos apliquéis tratamientos experimentales y que han ido muy bien que en Granada aunque no seamos Harvard ni Massachusetts aquí en Granada tenemos de los mejor ciclos que hay en la medicina de este país lo que pasa que no es que todo tiene que ser del Valderón o de La Paz no Granada el clínico de Granada a muy pesar de la gente del Virgen de la Nieve tenemos unos equipos de medicina interna de infección ese autoinmune que se os cae la pollica a trozo es así yo me negué a la baja por enfermedad común después de tres semanas que dejé de tener síntomas me negué varias veces y al final me hicieron la prueba salió negativo muy bien Sandra ¿no ves? la gente que se niega la gente que lucha a la gente que luego es señalada en su trabajo mira esa es capaz de luchar por sus derechos es valiente nosotros somos unos cobardes así es como lo tenéis que ver porque toda esa gente que se ríe que os da la espalda a los que denunciáis a los que denunciáis las corruptelas de vuestro trabajo esos son los mierdas esos se van a su casa y tienen vidas de mierda eso es lo que tenéis que estar tranquilos yo a mí quiero cuando me critica gente y que tal y me dicen y lo otro yo tengo ahí dos o tres compañeros de trabajo que son unos mierdas y que están todo el día hablando mal de ti y protegiendo y una tienen contactos con los periodistas otra tiene no sé cuánto y tienen mierda de mierda son gente amargada gente cobarde que son los primeros que han reaccionado de forma cobarde ante esto y tened seguridad confiad en vosotros mismos coño confiad en vosotros mismos eso es lo que le digo a mi hijo siempre confía en ti mismo confía y tú no ves que hay gente que tiene miedo a contagiarse de súper en el trabajo construcción o en el tren Ángeles sí y qué que tú tienes miedo sí y qué es tu problema es tu problema yo te estoy diciendo como médico que no tengas miedo ya que hemos pasado esa fase que puede hacer ya afrontar este virus como otro cualquiera que tú quieres seguir teniendo miedo que lo sigas teniendo tu problema ¿dónde vas a publicar las farmacias que van a vender las mascarillas que le habéis hecho? pues en nuestra página web y aquí en mis perfiles las publicaré pero cuando las tengan dije que desde que las pidieron tardaban 10-15 días han pasado ya 5-6 en breve las tendrán y las publicaré son farmacias de toda España mi padre tiene daño cerebral por un traumatismo cranoencefálico tiene a veces insuficiencias respiratorias ¿qué me aconseja? joder de verdad pues vea que llames a tu médico de cabecera que yo tengo mis pacientes que lo que te aconsejo es que si tiene insuficiencias respiratorias que lo lleves al hospital y que lo veas en tu hospital y que te fíes de lo que te van a decir allí yo no soy un consultorio por internet tenéis vuestros médicos vuestros hospitales maravillosos y tenéis que llevarlo ¿habrá alguna medicina pronto para curar el coronavirus? en Granada está experimentando ensayos clínicos con medicina no lo sé Javier no lo sé todo no soy Dios se había cortado saqué cita en mi centro de salud por un dolor muy fuerte en el brazo izquierdo y me reconocieron por teléfono además le dije que tenía fatiga y la barriga mal tos pero no fiebre y me dijeron que mientras no tuviera fiebre y me esté ahogando que entonces llamara Mariló aquel médico que te atiende por teléfono y es capaz de diagnosticarte ponerte tratamiento y que te quedes tranquila no tiene que ser de este mundo o bien es un hijo de la gran puta o simplemente es Dios así que yo persona que te tratan por teléfono que te tratan de esa manera y que no te exploran que no te ven me parecen una banda de irresponsables yo si tienes alguna dolencia tienes que ir ya se os pidió en dos semanas que consultarais por teléfono pero que podíais venir a los hospitales si estabais malos y no lo hicisteis pero los que tenéis dolencia y creéis que tenéis algo muy malo tenéis que ir al médico de salud que os coja el fonendo que os escucha que os toque la barriga que os diga ah que te vea que te explore que te pide una analítica si la tiene que pedir que te deje tranquila si ve que no tiene nada y si crees que tienes algo malo te mandará a urgencia eso se llama ser médico y tú como paciente deberías de exigir que te vea un médico y presentarte en tu centro de salud y que te vea y si no vete por urgencia que ya estamos para todo lo que necesitéis no, no tengo pelo en la lengua ninguno ole tus cojones de un trabajador de Inagra pues ole tus cojones hermanos también a vosotros que estáis haciendo un alabo de cojones es posible teniendo en cuenta todas las medidas oportunas bien protegido con la mascarilla de todo salir a comprar o infectarte no soy capaz de salir ni a comprar gracias ay Dios mío que no que si te infectas te infectas Lourdes y que si te tienes que infectar te vas a infectar que esto no se puede parar por mucha lejía que eches por mucha lejía que eches por todos lados que no que el virus está aquí y que al final nos vamos a contagiar todos y que la mayor parte de nosotros lo vamos a pasar de puta madre si nos hacemos el loco y nos reunimos todos a la a tosernos encima a meternos en aglomeraciones y hacemos que la carga viral crezca pues entonces pasará lo que ha pasado en estas dos semanas que hemos vivido dramáticas sobre todo en Madrid pero que eso lo saben los políticos que lo único que tenéis que exigir vosotros es que os pongan las medidas a vuestro alcance esta mascarilla y jabón para que os lavéis las manos y nada más y nada más madre mía esto es lo mismo siempre parece que no es la media es verdad me van a llevar un beijo andan muy fuerte en el pecho no me hacen pruebas me estoy inflando apartado antibiótico y cortisona soy asmático ¿qué puedo hacer? Cisco vete al hospital coño ¿qué puedo hacer? joder que es que no vivimos en el Congo iros al hospital y que os vean que yo veo a mis pacientes que mis compañeros estamos viendo a los pacientes iros al hospital nadie habla de los sobreniños prematuros con broncodisplasia pulmonar ¿me puedes dar alguna información más de la que ya se dice? no hija consulta a los pediatras que ellos saben mucho más que yo lo siento Nuria Jesús Candela es la oportunidad para darle la vuelta a la tortilla democrática para una vez que hay dos personas con ganas de arreglar el país ¿qué ha pasado con Mario Díaz? a los locos los seguid vosotros soy personal de riesgo inmune primidio estoy de baja por artritis reumatoide ¿qué opinas de las mascarillas tipo antiguos cortuchos lo utilizas? por Dios lleva razón yo soy pelucoera pero si mi jefa no me abre ¿quién lo obliga a abrir? no es tan fácil a veces imponerse ¿no es tan fácil imponerse? ¿qué más? no es más fácil ser sumiso ese es tu problema Eli de verdad os hablo muy claro es que es vuestro problema si creéis que esperáis a que otro lo arregle no es que tú tienes cojones ¿qué voy a tener cojones? no poniendo por encima el interés de todo este país sería otra cosa pero no lo hacéis porque al final os importa a muchos no a todos una mierda a los demás seguramente que Eli Cruz tú seas de esa por el comentario que has puesto porque si dices que no es fácil imponerse estás claramente diciendo que a ti lo que te importa es lo tuyo para nada lo de los demás eso es así Eli es así de verdad si no no escribiría ahí a estas polladas soy vulnerable y no consigo una mascarilla nada tienes especial cuidado en casa con tu hijo mi marido es guardia civil no viene a ver no está mira mi mujer y yo Noelia trabajamos los dos en el hospital y mi mujer trabaja en la UBI y no hemos tenido ninguna especial en nada simplemente no beber en la misma botella yo a veces he cogido una botella o una lata de Coca-Cola he bebido y la he dejado en la nevera para después un poco ya no lo hago me la he hecho en un vaso y ya está yo le he dado besos abrazos he jugado con ellos mi mujer y yo lo mismo le he dado besos a mi mujer abrazos cosillitas y y no y no pasa nada y no pasa nada y estamos sanos y hemos estado rodeados de COVID rodeados de bichos rodeados en una cortina de coronavirus y mis niños también no te tengas miedo noelia si tu marido es guardia civil cuando venga de casa quítale el uniforme y le metas y te lo estampas contra el armario ahí bien metido cariñico no te preocupes de verdad hola jesús tengo gemelos de dos años y medio pero su gran prematuridad padecen de problemas respiratorios ¿nos podría recomendar cómo actuar? igual que actúa siempre ¿verdad? nelson igual igual que actúa siempre y si tienen algún problema te lo lleva a las urgencias de pediatría y que los vean y si se empiezan a ahogar si empiezan a tener síntomas de neumonía te lo lleva y si pasan un COVID lo van a pasar de forma leve de verdad tienes que preocuparte de las cosas que te han dicho que te tienes que preocupar los pediatras siempre nada más nada más yo no me pongo guantes natividad yo no me pongo guantes para nada yo me lavo las manos yo me pongo la mascarilla hoy he ido a la nave y yo no me he puesto ni mascarilla porque los que trabajamos allí en la asociación estamos sanos y no nos hemos puesto ni mascarilla y hemos estado empaquetando paquetes cosas y yo no me pongo guantes porque estoy sano entonces si estoy sano si el COVID está por ahí pues bueno si me lo detectan por un test y salgo positivo me quedo en mi casa 15 días para no contagiar a más gente porque como este virus es muy contagioso se evita simplemente invirtiendo en test rápido nada más yo tengo hiperotiriditis yo tengo no sé cuánto yo tengo no sé qué pues nada muy bien enhorabuena por lo que tenéis seguid con vuestras patologías tomando vuestras pastillicas como las estáis tomando y no tenéis que preocuparos por nada yo estoy contigo con dos de 30 y con mascarilla y ahí vamos a poder salir tan cliente por cierto ¿cuánto una mascarilla se ha pegado? pues una semanilla más o menos mañana voy con mi hijo Reina Sofía de Córdoba a ponerle sol aire asmático no lo he dudado iré ahí está muy bien maricarmen perdona 3,50 la mascarilla donde vivo yo lo he visto están a 32 euros uff denúncialo ahora mismo las mascarillas están a costo de 1,80 y máximo se tienen que vender a 3,50 euros te las venden a 32 euros tu farmacéutico es un ladrón ¿qué protocolo deberíamos de tener en cuenta en tiendas de sofá y colchones estando para vender clientes como cuando vayamos al pedido a casa? los que vendéis sofá y colchones pues nada pues tenéis que tener los mismos métodos de siempre cuando vayan los clientes pues si tienen que probar la cama pues que se tumben la prueben y ya está y la que les guste más que se la lleven que se sienten en el sofá que lo prueben y cuando tal pues lo lleváis de verdad es que vamos a ver que da igual en lo que trabajéis que os pongáis la mascarilla si os la queréis poner si tenéis mucho miedo que si no estáis enfermos no la tenéis ni que poner que tenéis miedo pues lo entiendo poneros vuestra mascarilla sobre todo cuando estáis con más gente porque a lo mejor algún cliente quiere que lo veáis y entras con mascarilla que el cliente entra sin mascarilla pues si a vosotros saléis de la polla os quitáis la mascarilla yo es lo que hago yo otro día me vino un paciente sin mascarilla y me contaba lo que le pasaba y estaba hablando con él y yo estaba con la mascarilla puesta mira que me duele aquí que tengo no sé cuánto pin, pin, pin y está así dije pues nada y nos quedamos los dos con mascarilla le di la mano nos lavamos luego los dos las manos y dije adiós muy buena hasta luego que tal muy bien sigue así para adelante te apoyamos más de los que tú crees y ya está y yo dije conudo a seguir yeah nada tenéis que seguir lo mismo lo mismo lavaron las manos educación sanitaria lo mismo los tacos incluidos no pares de decir taco vale yo es que hablo así ¿a quién crees que se debe votar si con los mismos perros con diferentes colores de caballeres amparo a nadie no tenéis que votar a nadie hay que forzar que este sistema se caiga y tenemos que cambiar el sistema votar a personas votar a diputados por distritos que nos representen que los podamos echar cuando nos roben se tienen que acabar todos los partidos políticos que existen en este país debéis de absteneros de forma activa debéis de ir a votar con vuestra papeleta y romperla allí en la cara de la gente que está allí sentada debéis de acabar con este sistema que os lleva al desastre a la humillación al robo a la muerte a mucha gente tenéis que acabar con los odios entre ideologías y tenemos que conseguir que este país tengamos una constitución que ponga por igual a todos los ciudadanos sean políticos diputados y la condición que sean que todos seamos iguales ante la ley que bloqueemos la sanidad pública la educación pública la justicia que sea independencia que haya separación de poderes y que nos carguemos este puto sistema por eso a mí no me sacan en ningún medio de televisión por eso no me pueden ni ver ni los de izquierda ni los de derecha por eso no me pueden ver muchos periodistas de este país por eso me critican tanto los apesebrados por eso todos los lameculos de los periodistas que hay en este país no paran de hablar sobre mí y decir difamaciones y utilizar mis tacos y mis insultos para intentar desprestigiarme cosa que a mí me importa tres cojones y simplemente tienes que hacer eso para acabar con este sistema ¿cuándo se hará? poquito a poco están pasando muchas cosas que harán posible que esto se produzca simplemente hay que dejarlos que se maten entre ellos y que vosotros empecéis a ver lo que es la abstención activa que hay que hacer una nueva constitución que tenemos que elegir nosotros los ciudadanos si queremos tener rey o no a mí me preguntan ¿y tú quieres tener rey? ¿yo cómo voy a querer tener rey? ¿yo cómo voy a querer que una familia de borbones de puteros de ladrones y de sinvergüenza vivas a nuestra costa? yo no quiero reír en España yo quiero un presidente del gobierno que nos represente a todos los españoles que defienda la ley por encima de todo la igualdad de derechos ante todo y que simplemente tengamos una sanidad una educación donde se cumpla la ley donde todo aquel que quiera malversar prevaricar o robar se pudre en la cárcel por eso me llaman loco Eleonora yo no entiendo tu postura Jesús hace dos días nos decías por activa y por pasiva que nos quedásemos en casa y ahora dices que salgamos con todos mis respetos pero no te entiendo mira Eleonora no espero que me entiendas te pido que vuelvas a ver el vídeo desde el principio que veas mis vídeos y no veas trocitos y luego desconectes que tú Eleonora lo que te digo es que te quedes en casa que te quedes en casa encerrada que tengas mucho miedo muchísimo miedo no salgas de casa no le des la mano a nadie si viene alguien ni lo veas todo por debajo de la puerta intenta que alguien te lleve la compra no veas a nadie de tu familia protege a tus mayores protege a tus niños enclaústrate ten mucho miedo Eleonora no salgas de casa creo que estás incindiendo ahora dices que salgan los niños a jugar y los mayores también así sin más él algo raro en ti sin maripaz no salgáis de verdad no saquéis a los niños jamás hasta que no esté la vacuna hasta que no todos estemos inmunizados hasta que este país se vaya a la mierda no salgas maripaz deja a tus abuelos que se mueran y se pudran en su casa que se los coma la demencia que se los coma la depresión déjalos no los veas no te acerques a ellos ni se te ocurra darle un beso solamente habla por teléfono sal a aplaudir a las 8 de la tarde mándale un vídeo con la canción de resistiré díganos que los quieren mucho pero que si mueren no los puedes volver a ver maripaz enciérrate en casa y no salgas hasta que el gobierno te lo diga hasta que tu gobierno te lo diga bueno yo voy a dejar porque estoy cansado porque está claro que mucha gente en este país quien se abstiene es la izquierda si la gente te hiciera caso porque iba a caer el sistema en lugar de que la ultraderecha suba al poder que miedo Iván que no gobierne Vox esos asesinos en que se diferencian Vox de Podemos dime Iván solo la izquierda se abstiene porque lo dices tú ¿verdad? porque solo la gente de izquierda se abstiene sí claro es que solo la gente de este país que es de izquierda es la gente con sentido común aquellos que son de la derecha son todos una panda de criminales ¿verdad? claro ¿no veis la ideología? ¿no veis la soplepollez mental como la que tiene Iván? ¿no veis porque este país necesita que os sumáis en la mierda más profunda? ¿creéis que ahora lo que digáis de mí de lo que estoy diciendo a mí me importa a mí me importa tres cojones y siguen subiendo los seguidores os mando a la mierda y digo dejad de seguirme y me seguís cada vez más yo no lo entiendo de verdad cabeza y corazón que es lo que no tenéis muchísimo os dejo es que estoy ya cansado otro día seguiré solventando dudas de que sean repetitivas porque mira que hay que aguantar en este país que hay que decirle que hay que decirle